Estuvo muy bien, nada más voltear a ver a tus compañeros a ver que necesitan, no porque tú traes ahí la armonía en tus manos, la guitarra casi no se escuchó pero se veía que se escuchaba el ritmo, se veían más que nada las cuerdas, sorpresiva entrada, nos gustó eso, estuvo padre, pues ahorita vamos a revisarlo. Nada más unos detallitos, por ejemplo, cuando te hacen una pista, la pista se trabaja en base a la melodía, entonces la pista nada más trae ahorita, no sé, un órgano, una batería y eso a ti te limita un poco a la hora de meterle tú la melodía, entonces, pues una recomendación para la próxima pista que te hagan, pues que trabajen bien ahí con la armonía y la pista y que le den un poco más de movimiento para que tengas más opción. Bien, felicidad, ¿qué edad tienes? Y decirle, bueno, vas muy bien, tienes que seguir escribiendo, pero te falta mucha afinación a lo mejor, conseguir a alguien que te ayude en la cantada, ¿verdad? El ritmo me gustó de la canción, nomás que se me hizo un poquito muy larga la letra, es un poquito larga la letra. Sé que vas a volver Lo sé Está él No voy a olvidar No voy a olvidar lo que vivimos No voy a olvidar lo que vivimos No voy a olvidar lo que vivimos La idea es buenísima Al final el resultado, pues todos estuvimos esperando que cantara el coro y estuvimos esperando que tocara la guitarra y estuvimos esperando y sabíamos que al final iba a pasar eso, ¿no? Nada más que le faltó un poquito de orden, nada más La idea es buenísima Yo creo que puedes aprovechar más la guitarra mientras estás en el piano para que te despreocupes un poco Ahí delegar un poco, ¿no? para que tú estés más tranquilo y tu ejecución en la voz y la interpretación sea mejor, nada más ¡Claro! ¡Claro! 2 4 No haces falta, no haces falta No haces falta, no haces falta, no No hago falta yo Antes tuya Soy nuestra paramónica Me caí en mi cara Que se puede pasar Me caer Me caer No haces falta, 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 no. Bueno, primero que nada felicidades, a mi me encanta lo que haces, desde el concurso anterior te había dicho que te me haces un tipo muy interesante y que puede lograr cosas buenas y se propone estar dentro del medio de la música. Me gusta tu estilo, tienes todo bien definido, tus ideas bien claras, desde el momento en el que tienes pocos recursos y lo sabes utilizar de una manera muy interesante. Viejo, yo no tengo más que felicitarte, no sé qué me pueden decir. Pues sí, básicamente lo mismo, porque estaba bastante bien aterrizado a comparación de lo que habíamos visto de ti, de ustedes, porque también ustedes estaban... Creo que faltabas tú, ¿verdad? Pero la verdad puliste muy bien todos tus elementos para este tema. Pues no me queda más que desearles suerte para el rato que nos veamos con el resultado, ¿verdad? Felicidades. Solamente. Álvame. Álvame. Necesito que inundes con tu amor toda mi alma Y que me quites esa guerra Que me ha robado la calma Sálvame Y por aquí tiene una segunda voz porque este O ya mejor sácalo ya Oye sí verdad Te está regañando más ella que yo No, no la verdad lo hiciste bien Nada más que no te ayudó la afinación de la guitarra Y practicamos la segunda voz Yo creo que sí, la idea es buena Pero hay que practicarla Porque les falta practicar